En ocasiones, la presión del día a día y las urgencias de la actividad nos hacen perder la perspectiva de cuáles son los elementos esenciales para conseguir el crecimiento de nuestro proyecto empresarial. Por eso espero que esta reflexión mañanera te devuelva esa perspectiva. Hoy, hablando de gestión, ¿cómo construir un negocio fuerte? Bienvenido o bienvenida a las reflexiones mañaneras de Garrido Fresmento. Existen tres elementos clave a la hora de enfocar la dirección y el liderazgo de un proyecto empresarial. La estrategia de clientes, la estrategia de negocio y la estrategia de personas. La estrategia de clientes significa analizar y establecer todo lo relacionado con nuestro mercado, necesidades de los clientes, actividades de la competencia, procesos de marketing, de captación de prospectos, o sea, de futuros clientes, proceso de venta, etc. La estrategia de negocio significa analizar y establecer nuestro funcionamiento interno para entregar al cliente lo que él espera por el precio que paga, al menor coste. Es decir, todo lo relacionado con los procesos organizacionales, procesamientos, productos, logística, entrega, servicios, etc. La estrategia de personas significa analizar y establecer los procesos y políticas ligadas a la atracción y retención del talento necesario para que toda la maquinaria funcione. Necesidades de los empleados, organización, educación, desempeño, retribución, compromiso, etc. ¿Qué ocurre si disponemos de estrategia comercial y de personas sin una buena estrategia de negocio, que no podremos cumplir con la promesa hecha a nuestros clientes? ¿Y si nos empeñamos exclusivamente en las actividades comerciales y de eficiencia de los procesos de trabajo sin una estrategia potente hacia nuestros empleados? ¿Qué nadie hará funcionar las dos primeras y tendremos ex clientes infelices? Y por supuesto, con una gran estrategia de negocio y de personas sin la adecuada acción comercial y de marketing, nadie sabrá que tiene que comprarte a ti. Solo el adecuado y equilibrado desarrollo de las tres estrategias dará como resultado un crecimiento más allá de lo esperado. Pero bueno, puedes dejar tus comentarios aquí debajo. Recomienda el contenido si crees que puede ser de interés para tus contactos. Y recuerda que estaré encantado de escucharte si te pones en contacto conmigo. Que pases un buen día y que tengas una gran semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.